Top 5 cosas que odiamos en Super Fighters Deluxe En el puesto 5 tenemos cuando estamos creando nuestra skin suculenta desde cero Ay miren que fachera está Justo cuando hemos acabado de hacerla por querer salir rápido del editor Le damos al botón de randomizar y mandamos nuestra skin a la mierda Y lo peor es que no podemos recuperar la excepción que lo hagamos todo de nuevo Nah boludo por ahorrar 3 segundos mande esta skin a la mierda En el puesto 4 tenemos los bots boludos que les entra la chiritiorca Y empiezan a bloquear todos tus golpes y te dejan humillado Puta madre ni los pros del SFD hacen eso ni me viene humillando un bot de mierda Esto parece el Fortnite donde te humillan memes de 10 años por favor En el puesto 3 tenemos cuando estamos en la campaña Y estamos peleando con balista y nos estamos sacando una partida perfecta Pero de la nada te das cuenta que el piso explota Porque la boluda o boludo ese o como vergas Sea te lanza granadas sin avisar Y no solo eso sino que también con su bazooka Te empieza a romper los huevos Nah se debe sentir horrible Bueno no para mi ya que si me empieza a hacer eso me doy una bazooka Y la mando a volar pero debe ser horrible En el puesto 2 tenemos algo similar Solamente que ahora estamos en la primera campaña contra el payaso o funnyman Todos sabemos lo jodido que es este jefe entre comillas y peor en modo experto Pero lo que da rabia son sus pequeños payasos hijos de puta Tu peleando bien verga si te viene una manada de payasos Lo bueno es que tampoco me pasa y no es que me de armas Si no es que les muestro mi arma secreta y ya se lo piensan si me empiezan a atacar Che que mal parido soy Y en el puesto 1 tenemos a los desgraciados Que ven este video y no dejan su like y no comentan Uno haciendo esto con amor y los demás Haciéndose los pelotudos eso si que es odioso y horrible Nah mentira en el puesto 1 tenemos Cuando alguien quiere caer desde arriba Y hace un daivi sin querer cae encima de ti y te mata Cada vez que me pasa esto me da ganas De ir a su casa y romperle el ojete De ir a su casa y romperle el ojete